Ya, ya lo nuestro es pasado, es pasado Y tú nunca supiste valorar, no, no, lo que yo te supe dar Y tú nunca supiste valorar, no, no, lo que yo te supe dar Y hoy ya me he olvidado de ti y voy Hoy he decidido a seguir porque ya lo nuestro es pasado Y yo ya te he olvidado, ya me he olvidado de ti Hoy he decidido a seguir porque ya lo nuestro es pasado Y yo ya te he olvidado De los otros ya quedé en el olvido, ya lo superé y no estoy confundido Se acabaron los días de tristeza y de frío, con lo que pasó en ti ya no confío No, no, no Tú sabes muy bien que te trate como una diosa Pero si estés con una chica más hermosa Tú sabes muy bien que no quiero estar contigo No me busques más, no hay nada conmigo Y ya no me dices más, que no quiero nada Pasado es pasado, no, no estoy terminando Y ya no me dices más, que no quiero nada Pasado es pasado, no, no estoy terminando Ya me he olvidado de ti Decidido a seguir porque ya lo nuestro es pasado Ya te he olvidado Ya me he olvidado de ti Decidido a seguir porque ya lo nuestro es pasado Ya te he olvidado de mi corazón ya te he sacado Cuando decidiste hacerme un lado Nunca pensaste que me daría yo por enterado Que me jugabas mal con otro amor Yo te di mi vida y te pide caer Y ya no voy a volver Y ya no voy a volver Y ya no voy a volver Pues se tocó peor de jugar Una nueva que se apodre a mis sentimientos Solo estoy contento Pero dice que en el movimiento Ya no hay sufrimiento Y para mí Te he sacado ese cuento Y ya no me busques más, que no quiero nada Pasado es pasado, no, no estoy terminando Y ya no me busques más, que no quiero nada Pasado es pasado, no, no estoy terminando Y hoy ya me he olvidado de ti Y hoy he decidido a seguir porque ya lo nuestro es pasado Y hoy ya te he olvidado Sencillo, esto es producido por la bestia musical Pepe Music, Celofenis, Jael, El Kaoa W. Warner, Indicto y la clica La sucursal No, 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 no No, no puno Sy coke de sal praerte Aoba, Indicto y la clica No, 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 no no, e Hay